de la Presidencia, muy buenos días a todas y a todos, compañeras legisladoras, compañeros legisladores. Y obviamente saludo respetuosamente a las personas que nos ven por los medios de comunicación del Congreso de la Ciudad de México. Toda persona sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tiene acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de estos. Así lo establecen los artículos sexto de la Constitución a nivel federal y el séptimo de nuestra Carta de Derechos Capitalinos. En aras de garantizar de manera efectiva el derecho de acceso a la información pública y para que los sujetos obligados tengan mayor oportunidad de brindar la debida atención a las solicitudes de la ciudadanía, un servidor cree necesario homologar los tiempos de respuesta a nivel federal. La Ley de Transparencia de la Ciudad de México, en su artículo 212, mandata a los sujetos obligados responder en el menor tiempo posible sin exceder nueve días contados a partir del día siguiente de la recepción de su solicitud. Además, permite emplear el plazo siete días más de la solicitud de la solicitud de la solicitud otorga 20 días de respuesta y la posibilidad de ampliación a 10 días más. Es decir, hablamos de 16 días a nivel local y hasta 30 días hábiles en el ámbito federal. Por ello, es de suma relevancia reformar el artículo 212 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Los sujetos obligados de la ciudad en cumplimiento del principio de máxima publicidad tendrían más tiempo para responder las inquietudes de la ciudadanía. Consecuentemente, habrá menos recursos de revisión que implican que la o el ciudadano está conforme con la respuesta recibida. Asimismo, habría menos medidas de apremio y sanciones a quienes detentan la información. En conclusión, el tiempo que se signe, que se sigue proveyendo lo necesario al solicitante mediante procedimientos sencillos expeditos que respeten y den cumplimiento a su derecho de acceso a la información pública, los sujetos obligados cumplen con lo que se ordena en la materia. Compañeras y compañeros legisladores, esta es una medida que tiene que ver principalmente, como lo he comentado en el cuerpo de esta pequeña intervención, es homologuemos los tiempos que tienen que ver a nivel federal y a nivel local. Pero también sería muy importante resaltar desde esta tribuna que el fondo que radica en el acceso a la información es cuando los órganos, en todos sus niveles, entregan información directamente a las personas solicitantes. Es ahí donde realmente se cumple, se concreta, se lleva a cabo el acceso a la información. Sí, hoy presento una iniciativa para homologar, pero también para informar, reconocer que cuando los órganos de gobierno.